Eh, 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 yo soy fuego Desde abajo de este cero No tenía nada, solo un suelo Llena de sueños de acero Enfrentando el mundo sin miedo Las lágrimas se convirtieron en fuerza Cada caída una nueva promesa Con su mirada fija en la meta Ahora brilla más fuerte que estrellas Soy valiente, soy importante No necesito a nadie, soy gigante Del dolor hice un diamante Mi éxito, mi fama, soy constante En la oscuridad encontré mi luz Cada golpe me hizo más astuta Con mi voz y mi actitud Conquisté el mundo, rompí la estructura Las lágrimas secó, las, las lágrimas Se convirtieron en fuerza Cada caída una nueva promesa Con su mirada fija en la meta Ahora brilla más fuerte que estrellas Soy valiente, soy importante No necesito a nadie, soy gigante Del dolor hice un diamante Mi éxito, mi fama, soy constante Mi éxito, mi fama, soy constante Ahora todos saben quién soy La reina que nadie destruyó Con mi corona de oro y amor Soy la voz de mi propio clamor Soy valiente, soy importante No necesito a nadie, soy gigante Del dolor hice un diamante Mi éxito, mi fama, soy constante Soy la reina, yo soy gloria Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh